Dime, ¿de qué te sirve coleccionar esas páginas en tu ordenador si solo tú las puedes ver? ¿Acaso no te gustaría finalmente poder subir tus páginas a la red? Déjame decirte cómo puedes hacerlo. En realidad es muy sencillo. Puedes utilizar un programa de subida mediante el protocolo FTP y subir todos tus archivos a tu servidor para que solo segundo puedas ver tu página en línea. ¿Esto es chino básico para ti? No te preocupes. Acabo de ver una serie de videos tutoriales acerca de un software de transferencia FTP que están buenísimos. Más claro, imposible. Los videos tutoriales están paso a paso, desde la instalación del programa hasta los últimos detalles. Y lo mejor de todo, no tienes que gastar un solo centavo por el software que se utiliza, ya que es totalmente gratuito. ¿Y ahora qué? Ok, te voy a dejar debajo de este video el enlace para que vayas a la web donde tienes toda la información que te acabo de contar.